¿Qué es la Frente en Alto? Porque soy la hasta este momento, mis compromisos los he cumplido. Y creo que con la Frente en Alto puedo decirles que estamos trabajando de la mano con cada uno de los ciudadanos que comprende mis comunidades de este municipio bello. Ahorita estamos por iniciar un proyecto que se llama Internet para todas y cada una de las comunidades. Es un proyecto que ya se venía proyectando, pero bueno, se atravesaron las campañas. Pero en unos días más estará en función ya ese proyecto de Internet gratuito para cada una de las comunidades. Se va a iniciar primero aquí en la cabecera y posteriormente en las demás. Me siento muy contenta por el respaldo que me han dado en cada una de mis comunidades de mi municipio. Me han recibido muy bien, hay respuesta y vamos por más. Vamos a una continuidad de un gobierno y de esas obras y acciones que se han refrescado aquí en nuestro municipio. Pues ahí están. Yo invito a todos y cada uno de los ciudadanos a que visiten sus comunidades, a que ahí están las obras que hemos realizado y continuaremos realizando. Sí hemos visitado cada una de ellas y necesitamos seguir gestionando ante el gobierno federal estatal más apoyos de salud, educativos, más para el campo. Necesitamos traer más apoyos y proyectos para el campo, ir en una infraestructura más de agua. Hay muchas cosas que tenemos que ir realizando y que como es una continuidad, yo estoy segura que lo vamos a llevar a cabo. Nuestro municipio tiene unos bellos paisajes, comunidades y claro que sí, estamos aquí en Ejido Venta Morales por implementar ahí junto con la Secretaría de Turismo. También en Palo Amarillo tenemos una bella cascada en el agua del Trébol. En cada uno de los rincones de nuestro municipio debemos de traer más turismo para que prosperen cada una de las familias.